Para las tradicionales representaciones realizadas en Semana Santa en el barrio de Triles Negras, solo hay que finiquitar los últimos detalles para que todo quede listo, informó José Antonio Quintanilla y Armírez, encargado de ellas. Después de mes y medio de estar realizando el ensayos con todas las personas que participarán en estas representaciones, ya solo están esperando que llegue el día. Bueno, pues tenemos más o menos como un mes y medio de haber iniciado ensayos. Hoy ya estamos en vísperas, como quien dice. Sí, ya prácticamente nada más estamos esperando ya la fecha para iniciar. Ya los participantes ya están bien preparados. Ya nada más, como les vuelvo a repetir, ya vamos a esperar las fechas para poder iniciar. Antonio Quintanilla mencionó que entre 150 y 200 personas son las involucradas en la realización de esta escenificación, desde las que desarrollan algún personaje hasta las encargadas de montar toda la escenografía. Bueno, nosotros más o menos promediamos un aproximado de 150 personajes, más los que se van agregando, o sea, algunos que nada más vienen a participar sin ningún papel, o sea, nada más por el hecho de participar para hacer las funciones de pueblo. También, pues sí, también contamos, bueno, en total ya con participantes, con los que tienen personajes, todo el personal que nos ayuda para los imprevistos, cualquier cosita que se nos atore aquí. Sí estamos hablando cerca de unas 200 gentes en total. O sea, tanto el personal que escenifica la pasión, como las personas que nos ayudan a armar todo esto. Quintanilla Ramírez ya tiene en este puesto 15 años, por lo que ya sabe cómo solucionar cualquier percance que se pueda presentar. Optan porque una persona solo lleve a cabo un personaje máximo 3 años, pero si se presenta la oportunidad que la misma persona desempeñe un solo personaje por más tiempo, esto puede darse. Se tienen personas participando desde el más pequeño que aún no camina hasta las que ya tienen alrededor de 70 años. Así lo dio a conocer José Antonio Quintanilla. Inclusive ni han cumplido el año hasta personas que ya tienen más de 70 años. Así va a ser que abarcamos desde brazos hasta los más ancianitos. José Quintanilla considera que lo que realizan ellos es una obra lírica al tratarse de actuaciones amateur. Con imágenes de José Barroso, informó para Vía Noticias, Luis Ángel Jaramillo.